hola crack de la ciberseguridad en este vídeo te voy a enseñar a cómo saber si un apk tiene malware usando inteligencia artificial en cali linux mira mi pantalla por favor ok acá tengo un apk supuestamente es una instalación de whatsapp una pk para instalar la aplicación whatsapp ya te pueden mandar un juego o aplicación x parecido la cosa que es una pk ahora vamos a ir acá al navegador vamos a buscar así droid detective y hija vamos a entrar a esta página debajo de la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a este repositorio para que ingreses y vamos a clonar este repositorio acá nos dice que este es un modelo de machine learning machine learning es aprendizaje automático en español recuerda que en el podcast en spotify podcast en el blog de nube colectiva ahí explicamos en un podcast el tema de acá inteligencia artificial y el machine learning siempre trabajan de la mano vale así que este herramienta acá usa machine learning con inteligencia artificial una inteligencia artificial tiene que aprender o hacer machine learning o aprendizaje automático entonces vamos acá aquí abrimos la terminal botón derecho open botón derecho open terminal heal y lo que vamos a hacer es clonar la herramienta vale listo ahora hay que ingresar a este directorio droid detective presiona la tecla tag para que escriba automáticamente todo el nombre o la ruta completa del directorio pues nos vamos a enter ahora estamos dentro del directorio droid detective ahora hay que instalar este archivo aquí requerime.txt entonces vamos a ejecutar el comando y yo con mayúscula escribo así requer y presiono tab para que escriba de manera correcta toda la ruta del archivo requerime.txt si no puedes tener algún problema presionamos enter y va a comenzar a instalarse la herramienta hay que esperar unos segundos no hay que mover nada a mí me dice que ya lo tengo instalado es porque es cierto yo lo probé antes de hacer este vídeo por supuesto si no tendría sentido hablar de algo que no he probado no sé ahorita aparecen unos pasos de instalación así que ten paciencia va a valer la pena ahora vamos a analizar nuestro apk ahora vamos acá hay que meter este apk hay que arrastrarlo al directorio droid device lo arrastramos para ahí mismo analizar y no complicarlo entonces acá vamos a ejecutar este comando python3 le pasamos el archivo droid detective.py este de aquí este contiene el script droid detective escribo tab para que me escriba todo el nombre del archivo y luego escribimos el nombre del apk en mi caso se llama com.wazak etcétera entonces yo escribo con punto y presionó tab para que automáticamente me escriba la ruta completa del archivo correctamente y presionó enter y el sistema va a comenzar a analizar el archivo está usando inteligencia artificial y machine learning así que hay que esperar unos segundos a valer la pena depende del tamaño de tu archivo en mi caso el archivo pesa casi 30 megabytes este apk por eso pesa si tu archivo es más pesada va a demorar un poquito más pero puedes ir haciendo otras tareas mientras la herramienta va haciendo su trabajo voy a pausar el vídeo y lo voy a retomar cuando finalice el análisis y te muestro los resultados no quiero hacerte esperar ni tampoco que se alargue este vídeo y bien ya terminó de analizar el apk acá me dice que me arrojo mensaje identify as no malware es decir este archivo se ha analizado este apk y se ha identificado que no tiene malware si tiene algún tema de malware aún está infectado pues acá te va a mostrar que tiene malware así que antes de usar ese apk sería bueno que uses tú como experto de ciberseguridad uses esta herramienta para que no caigas en esa trampa y pueda ser infectado tu dispositivo android donde se va a instalar el apk te recomiendo también ingresar a la página del repositorio de esta herramienta acá en jihack debajo en la descripción de este vídeo repito te voy a dejar el enlace a esta herramienta para que veas otras tareas que puedes hacer y otros comandos también que puedas ejecutar y más información vale? gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete al canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te diga una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chau